Soy José Foros, nací en La Habana, Cuba, en 1958. Desde niño he pintado, no conozco otra cosa. Es mi escondite, es lo que aprendo día a día. Se tiene que ir plasmando. Las palabras mienten, los hechos no. Entonces, hay que quedarse en lo que te pide el cuadro. No puedes llegar y decir, voy a hacer esto, porque desde el primer trazo que pones, ya te está hablando, te está pidiendo, ahora es todo lo otro. Soy Michelle Purra, florista, mexicana, orgullosamente tapatía, y me gusta muchísimo trabajar con la naturaleza, específicamente con las flores. Encontrar la belleza en las flores es lo que más me llena el alma. Coincidimos con las flores. Yo creo que tu trabajo es igual que el mío, es composición, es colores, movimiento. Yo esto lo estoy haciendo como la antítesis del realismo, con mucha técnica de dibujo y todo eso. Aquí la línea ya no es importante, es el color contra color. Mucho más pintura que dibujo. Entonces, muy colorido y lo otro, grises y tonos tierras. Me encanta. Entonces me divierto mucho. Me siento muy identificada con este tipo de obras. Y lo que me generan es una conexión con lo que yo hago realmente, que es este tipo de estilo floral. Me impresiona mucho que tú, sin tener el conocimiento de las flores, puedas plasmar tal cual una obra floral que va a ser eterna. Casi siempre dicen que las flores tienen caras. Y los floristas tendemos a dar la mejor cara de las flores. Pero a mí me gusta ver también este tipo de flores caídas, porque es lo real, ¿no? O sea, no todo puede estar tan... Es que todas las fases, ¿no? De que sí es un botón, ya que abre. Y cuando se seca también es hermosa. Sí, padrísimo. Así como se ve aquí, que esta ya está un poquito más en las últimas, ver el cuadro y ver que esa flor también ya está a lo mejor sin algunos pétalos. Y aún así es preciosa, que esta obra se ve muy bonita y la gente sí lo aprecia. Y cuando lo ves en la vida real, ya queremos quitar la flor y tirarla, ¿no? Pues es el joy, este ciclo de vida, ¿no? Muy lindo. Que hay que aprovecharlo. Exacto. Y también aprovechar cuando esté seca. Exacto. Y fíjate que yo la inspiración y las musas que supuestamente nos ayudan con las ideas y todo, yo no creo en esas cosas, yo creo en el trabajo día a día. Y eso es lo que te va empujando y vas aprendiendo de ti mismo, ¿no? Sobre la marcha. Pues yo no sé qué hayas estado pensando al hacer estas cabezas, pero cuando yo las vi y vi que no tenían un término, le falta el cerebro ahí. Pues le falta la vida, ¿no? Le falta la vida. Eso es como inerte, ¿no? Un árbol, unas flores, cualquier cosa. Ahí está el artista, ¿no? Y lo tienes que dejar salir, o sea, y necesita también una base fuerte. Y al final de cuentas creo que lo que está aquí adentro, que es, digo, yo quise inspirarme en ti para hacer esto, porque creo que tienes un cerebro que me intriga mucho a mí y me imagino que así ha de ser, ¿no? O sea, como lleno de arte, de ideas, que a lo mejor pues tú las plasmas de alguna manera y hace que florezca. Este cuadro fue como el primero de salirme del realismo y irme a algo totalmente a lo que hago, ¿no? Y la mujer con la daga, pues, eso es como lo fuerte de la temática. Sí. Siempre usas ese tipo de elementos que tiene que haber algo de suspenso en la obra. Necesitan, pues, equilibrar, todo es cuestión de equilibrio, ¿no? Y el diálogo, cada quien va a ver esto diferente. Hay gente que va a decir, eso es una ventana, ¿no? Otro va a decir, no, es un pizarrón. Otro va a decir, no, eso es un elemento abstracto, es geométrico. Y son todas esas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo la obra concluye con el espectador, ¿no? Sí, claro. Y desde el primero que vi, me encantó tu trabajo. Se me hace que tiene los dos mundos, ¿no? El fuerte y el suave. Y para mí es impresionante hacer. Es como arreglos que yo nunca he visto antes, ¿no? Y como te digo, estamos jugando con los mismos elementos, ¿no? ¿Cuándo es que dejas de hacer un cuadro? Y cuando digo, ya, atención, plásticamente, ¿no? Esto me encantó también. Sí, eso está padrísimo. Yo no conocía esa flor. Eso es lo que se me hace chistoso. O sea, que tú hagas una flor sin conocerla físicamente. O sea, se me hace padrísimo porque yo hubiera pensado que tenías así la flor al dibujar, o sea, al hacerlo. Pues de repente me baso en la realidad y de repente uso más la intuición, ¿no? Me encanta. Pero todo este rollo de la botánica y de los insectos y todo este rollo, lo tienes en mi obra siempre, ¿no? Siempre. Siempre ha sido, pero no más, una flor, ¿no? Ok. Y aquí estoy trabajando más. Que la flor sea protagonista. Siempre ha sido como un detalle, ¿no? Dentro de la obra. ¿Y qué sientes de ver tus obras florales? O sea, ¿te identificas con eso igual que con las otras o qué te hace...? Es igual, es igual en todo. Busco algo nuevo, busco qué no estoy diciendo, qué quiero decir. ¿Y qué es tu travelled About Aurobido? ¿Y qué es esto?